¿Qué es el Centro Infantil Municipal? ¿Qué es el Centro Infantil Municipal? ¿Qué ha venido toda la familia a participar en este día? Sí, son muchos los niños que concurren y como decía Héctor, la verdad que trabajar sobre derechos es un placer. Esta gestión se caracteriza sobre el trabajar sobre derechos, derechos de las personas adultos mayores, derechos de las mujeres, derechos de los niños como los que están acá presentes. Y derechos que son garantizados a través de los centros infantiles municipales. Como política y gobierno y por el gran compromiso que tiene todo el personal y que tiene la familia. Derecho a la alimentación, a la educación, a la recreación y al juego. Así que realmente hoy viven estos jardines municipales colmados de familias y condenados de niños para nosotros es un placer. Es así, presentes desde una gestión desde hace muchos años. Cuando nosotros asumimos en el 2011 como espacio político, los CIM prácticamente tenían un funcionamiento muy limitado en términos de infraestructura. Era hasta peligroso la asistencia allí. Hoy tenemos la posibilidad de hacer estos cierres anuales con chicos que respetamos específicamente lo que son sus derechos. Esta es la posibilidad del Estado municipal y por sobre todas las cosas, esta devolución que tenemos de los padres que confían en nuestros docentes. Que hacen un trabajo día a día con mucha responsabilidad, con mucho amor, teniendo una profesionalidad excepcional. Así que en este marco, en los jardines municipales, es un día muy especial. Por el Día Internacional de los Derechos del Niño y también por el Derecho o el Día de la Sobería Nacional. Que tiene que ver un poquito todo con esto también de que los chicos desde ese primer momento empiezan a conocer también los conceptos de independencia. Que marcarán su vida hacia adelante. Así que es un día muy especial. ¡Gracias!